Sean todos bienvenidos, los que están presentes, católicos y no católicos, los que nos siguen a través de las redes sociales. Es una alegría saber que hay muchas personas de diferentes religiones que nos siguen a través de las redes sociales. Y de verdad, de todo corazón, les damos la bienvenida. De aquí para allá, reciban todo el amor, todo el cariño, un amor verdadero, o sea, un amor acompañado de la verdad. Pueden sentarse, sean todos bienvenidos. Los que están presentes, católicos y no católicos, los que nos siguen a través de las redes sociales. Es una alegría saber que hay muchas personas de diferentes religiones que nos siguen a través de las redes sociales. Y de verdad, de todo corazón, les damos la bienvenida. De aquí para allá, reciban todo el amor, todo el cariño, un amor verdadero, o sea, un amor acompañado de la verdad. Sin verdad, no es amor verdadero. Y por eso, a mis hermanos separados, de aquí para allá, un amor verdadero, cargado de verdad. No de mentiras. A algunos no les gusta, a otros sí. Pero ¿qué vamos a hacer? La verdad es verdad. Me dijeron que iban a venir algunos hermanos separados, que habían sido invitados, que querían venir a compartir. ¿Hay algún hermano separado que haya venido y que quiera compartir con nosotros esta noche? Que levante la mano primero, para la bienvenida. Si no quiere pasar, no importa. Pero saber si hay alguno en medio de nosotros, que no sea de la Iglesia Católica, que nos esté acompañando. ¿Ninguno? Bueno, el hermano que estábamos esperando, el hermano adventista, este dijo que no podía venir hoy. ¿Quién no podía venir hoy? Vamos a ver cuándo puede venir. Espero, hermano, que no venga después que yo me vaya. Que venga cuando yo esté aquí. Sí, ustedes ya saben que estoy aquí. Y lo estoy esperando. Y sé que está viendo este video. Sé que lo está viendo. Por eso se lo hago. Para decirle que no venga después que yo me vaya. Porque algunos acostumbran así. Después que yo me voy, eso sí. Oh, venga que yo esté. Y usted sabe que voy a estar estos días aquí. Y con gusto lo atiendo. Geno, le pido disculpas a los hermanos que estaban a través de las redes sociales esperando. Pero el hermano no pudo venir hoy. Puede ser que venga mañana, otro día. No importa, le esperamos. Bueno, si no están los hermanos separados, vamos a dar la oportunidad a los católicos que saquen las dudas. Hermanos, no se vayan a su casa con las dudas. Y esa duda es tiniebla. Esa duda es oscuridad en su cerebro, en su mente, en su corazón. Y la palabra de Dios es una lámpara. Una luz que disipa las tinieblas del error. Nos conforta en la verdad. Y yo como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a hablarles con la palabra de Dios para que haya luz, claridad entre ustedes, en su mente y en su corazón. Aprovechen la oportunidad. No se queden con la duda. Esa pregunta que usted tiene puede ser la pregunta de otra persona. Y Dios lo puede mover a usted porque a lo mejor otra persona sienta miedo y diga, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y el diablo no lo deja que pase. Lo tiene agarradito así, lo agarra y dice, usted tiene dudas, pero no vaya porque si usted va, se le disipan las tinieblas del error. El que quiera, puede hacer la fila por aquí, por el lado izquierdo, de modo que puedan hacer sus preguntas, acérquense, por aquí, por este lado izquierdo, puede ser, aquí, lo que quieran acercarse, pueden hacerlo. Aquí, por este lado. Buenas noches, padre. Buenas noches. Así que nada. Buenas noches.